¿Qué es el Cab de Vila entre Quintana y Maipú? Una vez que se termine Cab de Vila, vamos por Quintana, ya estuvimos charlando con los vecinos, viendo el tema conexiones también en calle Quintana y bueno. Rompé el pavimento, hicimos previo todo ese trabajo, que ahora ya no se ve porque está todo tapado, pero todas las conexiones que no estaban hechas también las ejecutamos. Esto, digamos, completar este sector, ¿cuándo más o menos les va a llevar? Depende siempre del tiempo. No, siempre teniendo en cuenta que haya... Nos faltan dos cuadras, así que nos faltaría todo lo que va de este mes y parte del mes que viene. Sí, o sea, esperemos que en 15 días podamos tener todo terminado, digamos. O sea, preparado, la base está preparada en cuanto a lo que es conexiones, que muchas veces lleva muchísimo tiempo. No sé, Quintana también. Otras dos cuadras todavía, por eso ya en las cuatro cuadras finales, eso hablaba en función de toda la cuadrícula esta. Y sí, las conexiones están y bueno, después vendría todo lo que es acomodar veredas, toma de juntas. Bueno, por eso se puede ir haciendo, cerrando una parte sí, una parte no, para que la gente pueda seguir transitando. Pero bueno, el tiempo es lo que nos complicó el avance. Claro, y hablando de eso y del tiempo, ayer hablábamos con Ángel Novello acerca de que también comenzaban las tareas relacionadas con lo que es mejorado. Sí, sí, estamos en muchos frentes. Realmente se estuvo, se está trabajando calle Sarmiento, sanjeando, se hizo una cantarilla de cruce, el motoniveladora en todas las calles de mejorado y las pocas que quedan de tierra. Estamos tirando hormigón, se viaja al menos día por medio a la cantera a buscar piedra. Ya hay un stock de varias toneladas y ahora sí. ¿Qué complica? Están trabajando los muchos. Hay un stock de varias toneladas, entonces eso se va tirando para reconstituir mejorados. No sé exactamente los números que ayer debe haber hablado Ángel, pero nosotros sabemos que cada vez que va el camión trae alrededor de 25.000 kilos y más o menos entre personal, flete, peaje y demás, estamos hablando de entre 15 y 16.000 pesos. Entonces, realmente es un gran esfuerzo porque vos pensá que tres viajes por semana, como mínimo, si podemos vamos más seguido. Estamos hablando de una inversión muy importante y realmente eso sirve para tratar de que la gente tenga conectividad, accesibilidad. Y seguimos charlando con otros frentistas para poder seguir avanzando con lo que son obras de Paimel. ¡Gracias!